De cara a lo que viene, porque esto si se revalida partido tras partido, viene Junior, Cali, Pasto, Don Cicalda, Santa Fe, yo sé que esta noche va a querer celebrar lo que hizo hoy, pero estos partidos tan importantes, en esa esperanza que tienen ustedes de meterse en el grupo de los ocho y estar en esas finales, ¿con qué se quiere quedar de ese partido hoy, que sin duda alguna es tal vez el mejor partido que ha jugado en este semestre? Y quisiera hablar con Harold sobre algo que me llamó mucho la atención, la solidaridad de los jugadores dentro del terreno de juego hoy, esa manera como se respaldaron, esa manera como se cubrieron, esa manera como estuvieron reconociéndose el uno al otro, cuando las cosas funcionaron y cuando las cosas también habían que corregirlas, ¿qué tan fuertes están esos lazos de cara a lo que viene? Porque vienen cosas muy importantes para la América de Cali, buenas noches. Buenas noches, me quedo con eso, con esos lazos que habla usted, es algo que venimos conversando mucho y que sabemos que tenemos un equipo con buen funcionamiento porque lo refleja los números de la data y llegamos mucho al arco contrario y generamos mucho y no se nos estaba dando, pero a veces un buen equipo, un buen funcionamiento no lo es todo, pero ganarle un grupo de amigos, eso sí está bien difícil. Entonces lo que vivimos en el Camerino y lo que hemos podido ir viendo a través de estos últimos 12 puntos que hemos jugado, que hemos sacado 10, ante la adversidad en múltiples aspectos, lesiones, virosis, tarjetas, la no aceptación que es normal también cuando no vienen los resultados, y eso nos ha ido estrechando más, juntándonos espalda con espalda y entendiendo que esa es la vía. Hoy un domingo de resurrección, entender de que el espíritu es importante y hoy mostró mucho espíritu en nuestro equipo, ante un grandísimo rival en el cual usted mencionaba del daño, el daño nos lo hicieron en las pelotas largas porque Medellín juega muy bien la segunda pelota, juega muy bien las pelotas cortas, las segundas pelotas, y el gol viene de un saque largo, vino el saque banda, el saque banda viene al rebote y nos hacen el gol, y después la segunda vez que nos inquietaron también fue una pelota larga, saltamos a la presión y fue larga, pero tampoco fue un tiro mano a mano, no fue una circunstancia y da dolor porque sabíamos que estábamos bien preparados para afrontar el partido, pero bueno, los muchachos tuvieron el carácter, la fortaleza, no se dejaron abrumar y hoy hicieron un grandísimo partido que tiene mucho mérito en las circunstancias como veníamos y que permite afrontar ese difícil calendario que usted está mencionando con convicción, que eso es muy importante, que incluso acaba de, no hace mucho tenía un récord de su historia, 20 partidos sin perder y perdió uno, después volvió a ganar otro, pero siempre es difícil, gano o pierda un gran equipo, una gran institución, además con un gran entrenador que le decía, nos saludamos, nosotros nunca nos habíamos saludado, no porque tuviésemos algún problema, sino que sencillamente nunca nos habíamos topado, pero nos enfrentamos dos veces en Bolivia y empatamos a uno, nos enfrentamos una vez aquí en Colombia, empatamos a uno y fueron partidos dificilísimos, justo su colega me decía algo que yo no sabía, pero yo estoy desconectado hoy de la información, de las redes sociales, tengo mi foco metido en cómo ayudar a mejorar el equipo y creo que se malinterpretaron unas declaraciones mías en el cual yo decía que no era tan poderoso el equipo, no, no, yo lo que quise decir fue que yo el semestre pasado, porque si la entrevista no se ve completa y no se ve la pregunta a veces se puede desvirtuar lo que uno está tratando de transmitir y en eso yo manifestaba que el semestre pasado podía venir mucho al estadio y ver el Medellín acá en vivo porque vivía aquí cerquita y vi muchos partidos y la gran campaña que hicieron y entonces que sabía, tenía bien analizado el equipo, pero también sabía todos los jugadores que se le habían ido y que estaba igual que el América en una reconstrucción en los cuales los equipos tienen buenos y malos momentos, pero que los entrenadores se ven también en las dificultades, no solamente en esos récords o llegar a la final o ser campeón y que el profesor Arias lo ha demostrado, en la dificultad también de estar reconstruyendo su equipo, se le fueron jugadores que tuvieron un alto rendimiento el semestre pasado, central zurdo, el volante de primera línea que ahora está en Santa Fe, Torre, se fue el goleador, C3, se fue el 9, Pons y realmente eso no es fácil de sustituir, América ha tenido la misma circunstancia como el volante de primera línea, es un jugador que la está rompiendo en Argentina y lo mismo lo de José Darwin, nada más revisen la cantidad de asistencia y goles que ha hecho este torneo, entonces son jugadores claves y eso fue lo que quise decir, que tenía una tarea difícil y estaba reconstruyendo su equipo, hoy le ganamos a un rival dificilísimo, que pocas veces lo van a ver perder así, pero que nos salieron bien las cosas a nosotros, entonces no sé si es el partido clave, pero es un gran partido de esos que uno tiene que disfrutar obviamente, porque sí, nos viene un calendario muy difícil, pero te llena de certeza en lo que estás haciendo, en las formas, porque primero cuando uno plantea aquí en Colombia lo que no sea una línea de cuatro en ciertos sectores es mal visto y cuando no está en el tradicionalismo está mal visto y se piensa que es defensivo y nosotros hoy hicimos un 3-4-3 que vinimos, como se lo mencionaba usted en la entrevista, nosotros vinimos a buscar el partido, a lo mejor no nos salía y Medellín hacía lo que normalmente le hacen los equipos cuando viene aquí, lo mete atrás, lo castiga y le saca ventaja, se nos dieron las cosas, los muchachos tuvieron ese carácter, ese fuego sagrado que a pesar de recibir un gol tan tempranero pudieron ir al frente y por primera vez podemos trabajar el partido con la seguridad de un resultado, porque a lo largo del torneo no lo habíamos podido hacer, bueno, el de una más contra Medellín y cuando nos habían golpeado de esta manera nos golpeaba duro, duro porque hay mucha presión y es normal, es un equipo grande que genera emociones, entonces hoy creo que más que el partido, claro, es un partido de reflexión para todos, los que estamos adentro, los que estamos afuera, de ver qué podemos aportar para que ese camino tan difícil que tenemos podamos consolidarnos y meternos dentro de los ocho. Buenas noches, profe Harold, aquí, felicitaciones por el triunfo. América hoy corta una racha de 11 partidos sin ganas de visitante, el primer triunfo fuera de casa, felicitaciones por eso. Profe, América era un equipo que en los anteriores partidos le convertían y se caía a pedazos, siempre hablábamos del bloque emocional que tenían, y hoy se repone rápidamente al 0-1, lo gana con justicia, el otro día pasó lo mismo como Yacachicó y lo termina ganando. ¿Cree que ese fue el punto de inflexión en cuanto a lo psicológico, por el carácter, la confianza que se tiene en el equipo hoy? Gracias. El carácter es fundamental, el talento no es suficiente y el equipo viene recibiendo golpes de resultados que en algunas veces no lo merecía, viene sintiendo lo que es la presión de un equipo grande, de las exigencias, que es normal, pero eso también va desarrollando un carácter que si lo sabemos canalizar correctamente la energía, le vamos a sacar provecho. Después, nosotros siempre cuando entramos a la semana a reflexionar lo bueno y lo malo, siempre hemos visto la capacidad hacia el juego del equipo y siempre es importante ganar de visitante. Yo felizmente atrás de mi carrera he podido ser un técnico que saca puntos de visitante. Y hemos tenido partidos muy cerquita, partidos que podíamos un poco más y nos había dado nada más el empate, el empate, pero hoy hay un equipo también que sabe que con un gol puede ganar, que también sabe que tiene la capacidad no solamente en los inicialadores, sino en los finalizadores de poder marcar gol y que se viene demostrando que tiene trabajo, que tiene secuencia de juego, porque cuando se hace una jugada una vez, llama la atención y puede ser una casualidad. Cuando se hace dos veces, ya, epa, le prestas más atención. Cuando ya la hace tres veces, dice, no, aquí hay trabajo, aquí hay una secuencia de repeticiones que te van dando fundamentos para ir por el arco contrario. Hoy rompimos tal vez con las dudas y fuimos por el arco contrario desde que inició el partido, a pesar de que nos marcaron un gol y que parecía que iba a ser una noche no muy grata para nosotros, terminó siendo una fiesta. Y que, vuelvo y repito, ojalá que ese grupo de amigos que yo veo entre la semana, que lo veo en el camerino, que hoy se reflejó en la cancha, se consolide y que pueda, junto a todos los muchachos que también están allá, porque lo que estoy hablando es, obviamente, componer un equipo completo, un equipo que se pueda piñar correctamente y darle todo lo que quiere la hinchada americanista, ¿no? Pero aquí para nosotros ahora es pensar en el partido siguiente a partir de mañana y saber que es un calendario durísimo, que no nos podemos relajar. Y si podemos entrar, saber que todo comienza de cero. De ahí sí es una aventura nueva. Profe, Harold, buenas noches. Les habla Daniela Márquez, de los campeones de Univalle Estéreo. Estamos en vivo hasta ahora. Profe, quiero preguntarle por Jader Quiñones, porque hoy lo vimos siendo ese equilibrio del equipo en la mitad de la cancha, que se trabajó con él durante la semana pensando en este compromiso. Y a Harold, quiero preguntarle cómo está el equipo, cómo se siente el grupo, ya que hace tres fechas estaban lejos de ese grupo de los ocho y hoy con este triunfo son octavos. Gracias. No, Jader había tenido una lesión, volvió finalizando la semana pasada, se le tomó en cuenta, esta semana pudo ponerse en ritmo para ayudarnos y hoy se soltó a jugar, que era lo que necesitamos de él, que se suelte, que se despliegue por toda la cancha, no ese mito que se tiene que un jugador puede jugar en una sola posición, porque entonces hoy no hubiese podido jugar, porque hoy jugamos nada más con dos volantes de primera línea y no tres. Y hizo un gran partido y se pudo entender muy bien con Harold. Nosotros la verdad que fuimos muy versátiles en el planteamiento, fuimos también arriesgados y el resultado nos premió, no siempre se puede, porque al frente tiene un rival que fue finalista y a unos minutos de ser campeón, no es cualquier rival que ahora va a enfrentar la suramericana, como lo dije, tiene un gran cuerpo técnico, trabaja bien la pelota detenida, tiene orden, es agresivo, trabaja bien las segundas pelotas y cuando el camino es duro, ahí es que uno tiene que estar más fuerte y entender, esta semana, esas causalidades que pasan en la vida, hubo una misa en la sede, y decía el padre, no te rindas ante los insultos. Y claro, yo lo tomo con otra cosa, yo no puedo cambiar mi convicción de lo que da el análisis para tomar decisiones por la presión o porque el que de afuera lo ve diferente, cuando nosotros tenemos mayor información de adentro. Eso son circunstancias claves y como le decía, una fecha hermosa porque es un domingo de resurrección donde no importa si éramos pocos, pero que tuviésemos el espíritu necesario de poder combatir contra muchos y hoy se nos dio ante una gran hinchada como es la del Medellín, que alentó todo el partido a su equipo, pero que sin duda la valentía y esa forma de conectarse, de apretarse entre los jugadores, de que esa banda de amigos estuviese allá adentro dispuesto a dar todo, nos puede generar cosas buenas en lo que viene por delante. Si son grandes, pequeños títulos o no, llegasen aquí al Atanasio a proponer, porque eso le genera buen espectáculo al fútbol colombiano. Punto número uno. Punto número dos, el resultado muy amplio. ¿Usted se imaginó que el partido va a ser así o que le benefició a la América lo que hizo Medellín o lo que dejó de hacer Medellín? Porque reitero, yo creo que para nadie el pensamiento, cuatro goles, tres goles de diferencia, sobre todo por lo que venía haciendo Medellín y demás. ¿Qué nos puede hablar de lo que usted pensaba que iba a pasar y pasó y lo que a usted le sorprendió? No, nosotros intentamos sorprender y creo que en algunos aspectos sorprendimos. Y en esa sorpresa tuvimos la respuesta de poder conectar. Nosotros en los cinco carriles finales fuimos en su periodo numérica, no solamente en los dos primeros goles, sino en el gol que saca el arquero en el ángulo, el cabezazo de Holgado. Después estuvimos cerrando el segundo tiempo una de Castrillón. Mucho de lo que trabajamos para intentar sorprender al rival lo pudimos lograr. Pero eso no se puede si no tienes buenos jugadores, eso no se puede si no hay trabajo. Y hoy lo que sucedió es que viene una secuencia de trabajos que ya nos acercamos más al tiempo, de que nosotros siempre hablamos de los primeros 90 días de trabajo que empieza a parecerse un equipo a lo que uno pretende. Y hoy la versatilidad lo demostró. Gracias a Dios pudimos concretar, porque si no concretamos, hacemos un partido como este. Y hay mucha gente que no ve los partidos pero se queda con el resultado. Y entonces piensa que no trabajamos, que hay problemas internos, que hay 20.000 cosas que no son, que no es la realidad. Pero bueno, el deporte es así, el fútbol no es una ciencia exacta, hoy nos salió bien. Y esperemos que sea el principio de, bueno, no digo el principio, porque también de los últimos 12 llevamos 10, que nos dé la posibilidad de entrar en ese octagonal final. Pero hoy nos da un empujón, va a estar durísimo porque viene arremetiendo Nacional, viene arremetiendo Millonarios. Medellín está a un punto de nosotros. Y no desmeritar a los otros, obviamente, porque hay muchos. Ahorita también se está jugando el partido de Águilas. Y Fortaleza está ahí. Eso es lo bonito de este tipo de formato. Es como en México que hasta el final todos se juegan por algo. Entonces ya también lo que pasó en el inicio, que los equipos que juegan por el descenso estaban sueltos, hoy empiezan a jugar con otro rigor, con otra circunstancia. Y el torneo siguiente, entonces todo el mundo empieza a ver. Los que juegan por el descenso, los que van a la clasificación del octagonal, los que están por la suramericana, los que están por la acumulada para la prelibertadora, la libertadora, los que juegan para ser campeón. Y lo hace entretenido partido a partido. Acá no hay partido fácil. Anoche me quedaba entredormido y el televisor estaba prendido y escucho penalti de Fortaleza, lo para. Pero después hubo varias acciones que Fortaleza estuvo hasta el final con posibilidad de goles. Y acá no hay partido fácil, acá hay partido recio, uno a uno. Y siento que nuestro equipo va en buen camino para afrontar esas dificultades.